...un poquito todo lo que se viene en el 2015 con el patín... La poquito y todo va comenzando. Bien. Nada, contarles que, bueno, que en marzo arrancan las clases de patín. Que bueno, que queremos invitar a toda la comunidad de San Carlos Sur, a todas las patinadoras, a todas las chicas, ya sea a las más chiquitas, a las más grandes, para que se acerquen. Y comentarte un poquito que, bueno, este año hay un cambio. Tenemos profesora nueva. Queremos hacer público el nombre de la profesora, que es Corina Vivas, de Humboldt. Y bueno, y tenemos a Camila como colaboradora de ella y como colaboradora que fue. Para nosotros es la profe. Porque el año pasado hizo un trabajo increíble con todo el grupo, desde las más chiquitas a las más grandes. Así que, bueno, siempre está presente para ayudarnos, para colaborar con ideas nuevas. Y bueno, así que queríamos dar un poquito a conocer todo eso. Bien. Cami, ¿cuándo tienen previsto que comiencen? ¿Cómo pueden hacer todas aquellas chicas y chicos también para sumarse? Bueno, las clases arrancan el martes 3 de marzo. Este año van a ser martes y jueves, los días de patín. El horario van a ser los mismos que el año pasado. Y aquellos que se quieran sumar nuevos, la profesora va a estar siempre de las 3 y media a las 5 disponible para que los papás acerquen o cualquier persona. Para que vayan conociendo. Para que vayan a preguntas, claro. O averiguar horarios, todas esas cosas. Bien. ¿Cómo pueden hacer para vivirse? Las inscripciones se hacen en Secretaría del Club por la mañana. Bien. Y ellos van y se notan. ¿Ya pueden empezar a vivir? Sí, ya pueden empezar. Bien. Y bueno, después, ya sí sobre la hora, se pueden interiorizar acerca de qué es lo que necesitan. Sí, sí. Por ahí las más chiquitas, me acuerdo que siempre hablamos que están en un periodo de prueba. Claro. Y después se arrancan. Vos, Cami, ¿cómo vas a estar manejándote con la profe? El año pasado ya estuviste al frente de varios grupos. ¿Vas a continuar? Este año lo que yo voy a hacer, sí voy a continuar trabajando con ella, ayudándola más de todo con las nenas chiquititas y todo eso. Porque por ahí viste que no es fácil cuando uno está solo. Claro, y aparte para las nenas arrancan. Sí. ¿Desde qué edad pueden...? A partir de tres años. Claro, son muy pequeños. Sí, necesitan colaboración, así que bueno. Te decía en cuanto a la inscripción que sí, que está bueno que ya se empiecen a anotar en la secretaría del club. Es como para más o menos... Ir organizando los grupos. Claro, ir organizando los grupos, tener los registros de la gente que continúa, de la gente nueva. Y bueno, está bueno que puedan dejar ya sus datos e ir anotándose. No hay un cupo. No, no, no tenemos cupo. Al contrario, queremos seguir creciendo, queremos seguir sumando. Y bueno, creemos que con el proyecto que tenemos este año y como nos estamos organizando, todo se va a dar como queremos. Pasa que cuando hay cambios, como tuvimos el año pasado, es lo que hablábamos fuera de cámara, vos te propones objetivos, pero es muy corto el tiempo como para poder concretar esos objetivos. Entonces, este año es como que apuntamos a objetivos inmediatos dentro del año y también ya proyectamos con la profesora. Por eso a veces uno quiere la permanencia en la institución del docente para poder lograr objetivos a larga distancia. Tepsícore es un grupo que creció y que quiere seguir creciendo. Aparte ya tienen otro nivel, me parece, en lo que respecta a todo lo que es competidor. Yo creo que creció mucho en los últimos años, que hubo muchos aportes buenísimos, que por ahí los cambios son los que te frenan. El trabajo que hemos tenido de Camila el año pasado y de Nancy fueron muy buenos, pero bueno, no se pudo llegar a concretar porque fue corto la permanencia. Entonces, ahora apuntamos a trabajar el grupo humano, que es fundamental, crecer en la parte, digamos, humana. Queremos crecer técnicamente y crecer coreográficamente. Y poder cumplir con todas las instituciones, porque las niñas lo que quieren es eso, aprender y mostrarse en diferentes lugares. Así que bueno, desde la subcomisión estamos tratando ya desde ahora también de ir juntando fondos. Tuvimos la suerte de estar en la fiesta de la cerveza con una buena recaudación, nos acompañó al tiempo. Y bueno, y así ir trabajando para poder salir afuera y cumplir con las otras instituciones. Es igual. Muy bien. Corina ya está trabajando con ustedes. Corina está trabajando, está mano a mano con Camila, están permanentemente conectadas. ¿Cómo surgió la posibilidad de que ella se sume a ustedes? ¿Era una conocida de ustedes? Sí, en realidad, a ver cómo te puedo explicar. Había chicas de San Carlos que estaban yendo a Humboldt. En todo esto, bueno, hubo propuestas de trabajo. Nosotros sabíamos que era muy, que era imposible que Nancy pueda aceptar trabajar dos veces a la semana con nosotros. Entonces ya estábamos a la búsqueda de otra profesora, presentó su currículum, nos gustó. Y bueno, vimos las referencias de ella y creíamos que era lo correcto. Así que... Bien, bien. Aparte una persona, dentro de todo, cercana. Cercana, claro, que eso es lo importante, que pueda estar en compañía constante con nuestras patinadoras, con nuestras nenas, que pueda estar junto con Camila trabajando en todo lo que tenga que ver con las coreografías, con las salidas y bueno. Bien, así que el primer paso ya está dado para un buen 2015. Exactamente, ¿no es cierto, Camila? Estamos con todas las energías. Bueno, espero que los papás se sumen, que colaboren. Hay muchas energías buenas desde el lado de la subcomisión, así que ojalá que también se pueda sumar gente nueva a la subcomisión, que se necesita, porque renovarse siempre es bueno. Por supuesto. Así que, bueno, ojalá. Invitamos a todos, desde el lado de la subcomisión. Camila también hace ese pedido, que se acerquen, que prueben. Es muy linda, es una disciplina muy linda, aparte después tienen las presentaciones, los festivales, los trajes, todo eso realmente es muy lindo. Sí, así que, bueno, eso está dentro de los objetivos, coreografías nuevas, trajes nuevos, bueno, vamos a ver, sorpresas. Sí, lo dejamos para durante el año. Bueno, así que ya están abiertas las inscripciones, lo pueden hacer en cualquier momento. Sí. ¿Quieren reiterar los horarios? También, martes y jueves, a partir de las 2, la profesora ya va a estar abiertos. Bien, y la secretaría funciona todas las mañanas. Sí. De 9 a 1. Así es. Bien, y la secretaría funciona todas las mañanas.